Señor Fernando Seba Manos, gracias por estar con nosotros. Explíquenos un poco más, ¿qué buscan con estos talleres que se están realizando ya certificados ustedes como partido político? Bueno, nuestra próxima tarea importante como partido es el Congreso Constitutivo, en el cual deben ser elegidos las autoridades nacionales del partido y se aprueban los documentos fundacionales como son los estatutos, el programa y la declaración de principio. Esto pues lo establece el Código Electoral y tenemos que cumplir con eso. El Congreso lo realizaremos el 29 de octubre, domingo, ya estamos cerca. Y lo que se busca con estos talleres es, en primer lugar, las orientaciones para elegir los delegados por provincia y por sectores sociales que acudirán al Congreso. ¿Ya ustedes han realizado más congresos anteriormente? ¿Llevan alrededor de cuántos? No, este sería nuestro segundo Congreso Constitutivo. Lo otro que se busca aquí es adelantar la discusión de estos documentos fundacionales para que al llegar al Congreso ya los delegados cuenten con propuestas o adelanten sus propuestas y se debata en el Congreso finalmente el texto final de los documentos. Y el otro aspecto que es muy importante, no solo para el Congreso sino para el futuro, es la estructuración territorial de nuestro partido. Por cada área, por cada sector, circuito, ir construyendo las estructuras que establece el Estatuto para que pueda funcionar en todo momento la democracia interna del partido y la proyección política del partido en el territorio. ¿Cuántas firmas fue la que recogieron? El Tribunal nos certificó 52.100 firmas en junio de este año. ¿En este momento los libros se encuentran cerrados para efectuar dichos congresos? Es correcto. Todo congreso debe cerrar sus libros para garantizar que los que van a participar son los que estaban escritos al momento de la convocatoria. ¿Habe ese llamado a todos los miembros del partido Frente Amplio por la Democracia a participar o a estar muy pendientes de estos congresos que los ayuda a ustedes como partido político? Si es correcto, los invitamos a que participen en los talleres que estamos realizando, se preparen para ese congreso y para la organización territorial, que es el espacio natural para que puedan ejercer esa democracia que nuestro partido quiere que sea el partido de los inscritos al FAT y del pueblo en general. ¿Ya hay algunas figuras que se están postulando, se están dando a conocer como interesados a estas primarias de este partido para la presidencia? No, para la presidencia todavía no tenemos figuras así que hayan expresado. Hay varias personas que tienen el perfil para hacerlo y bueno, la vez pasada se presentaron cuatro candidatos en las primarias. Podría ser que pase algo parecido. ¿Usted no desea? ¿No tiene esas aspiraciones en este momento? No, yo no. Quisiera dedicarme en el puesto que me corresponda a las tareas del partido, que son muchas y en esos momentos se requiere mucha experiencia de organización y vamos a tratar de dar nuestro máximo aporte. La candidatura absorbe mucho tiempo fuera del partido. Entonces, el próximo congreso, el 29 de octubre. 29 de octubre, domingo de octubre, en el Hotel Panamá. Ok, muchas gracias, señor Fernando, por esta información.